La ruta, te lleva por Colombia. El Carmen de Viboral. Este municipio se encuentra localizado en la cordillera central de los Andes, en el valle de San Nicolás al oriente del departamento de Antioquia. Posee tres pisos térmicos con altitudes entre los 800 y los 3000 metros sobre el nivel del mar, lo que permite toda clase de cultivos como frijol, papa, maíz, aguacate, tomate de árbol, mora, legumbres, hortalizas, plantas aromáticas y flores de calidad de exportación. Limita al norte con los municipios del Santuario, Marinilla y Río Negro. Al occidente con la ceja y la unión. Al sur con abejorra y sonzón, y al oriente con cocorna. En 1752, el sacerdote Fabián Sebastián Jiménez de Fajardo y Duque de Estrada y su hermano Juan Bautista, establecieron una hacienda de recreo que recibió el nombre de Carmen, en la que construyeron una capilla. El Carmen de las Cimarronas fue poblado por colonos, labradores, jornaleros, indígenas y esclavos que se dedicaban a la agricultura, la ganadería. En los últimos años del siglo XVIII, en 1787 se tracó desde Quito la imagen de Nuestra Señora del Carmen, y considerando el aumento de los pobladores, se solicitó la elección en parroquia para el Carmen. En 1807 le fue concedido el título con el nombre de Nuestra Señora del Carmen de Víboral, según se cuenta, por la abundancia de víboras en la zona. Con la parroquia le fueron asignados los primeros límites. La construcción del templo actual inició en 1964 por el parroco Mario Ángel, pues el frente del templo anterior fue seriamente afectado por los terremotos de 1961 y 1962. A raíz de este último se decidió la demolición del templo parroquial, pues las torres habían resultado afectadas, y se tenía en mente la construcción de un nuevo templo de estilo moderno, con estructura antisísmica y capacidad para 6.000 personas. La edificación se adelantó con lentitud, pues los cimientos antisísmicos resultaron bastante costosos. La obra negra fue concluida en la última década del siglo XX. Este templo está ornamentado con vellos vitrales y mosaicos en cerámica. Las columnas centrales y el camarín están enchapados en mármol traído de España, y los muros con lujosa piedra bogotana. La cúpula principal posee 4 vitrales triangulares en sentido vertical, unidos por una cúpula con 4 cascos romboidales, del que parten 4 techos de diferentes longitudes. Su torre de 33 metros de altura está dotada de un reloj electrónico de 4 caras, y de un campanario eléctrico automatizado que produce una melodía específica cada 15 minutos. El carnavalito de música andina y latinoamericana es un espacio para las agrupaciones del género andino del Carmen de Viborán, la región y el país donde se pretende hacer reconocimiento a los rituales y tradiciones musicales de los andes latinoamericanos. La ruta se lleva por Colombia.